Así es como nosotros llevamos nuestro producto al mercado encima de la cabeza y aprovechando también en los brazos Así que vamos al mercado Hola mi gente linda, bienvenidos a un video más Espero que se encuentren muy bien Hoy quiero mostrarles algo sobre mi diario vivir Nosotros acostumbramos a cosechar lo que es frijoles, maíz, papa, ayote, entre otros cultivos Como pueden ver aquí nos encontramos en la siembra de ayotes Hace unos meses los cultivamos y el objetivo de hoy es cortarlos e ir a venderlos Así que acompáñenme en esta aventura Bueno mi gente linda, aquí ya nos encontramos con dos ayotes Los vamos a cortar, ahorita les voy a mostrar como son para los que no conocen Hay de diferentes tamaños, aquí nos encontramos con uno muy grande Un tamaño normal Estos son los ayotes Hay que buscarlos más tiernos Aquí nos encontramos con otro Vamos a seguir buscando Aquí nos encontramos con otro más pequeño Lo vamos a cortar porque mucha gente pues le gusta Así como estos Aquí nos encontramos con otro más grande Bien mi gente linda Lo que Dios nos da Hay de diferentes tamaños Como ya les había mencionado Estos ya no los vamos a cortar Vamos a esperar unos días más Vamos a seguir buscando Aquí nos encontramos con otros tres Estos son demasiado tiernos Los podemos preparar de diferente manera Asados En caldo de pollo En caldo de res O también Si ustedes gustan Solo lo pueden preparar así Solo los ayotes Mi gente linda Nos encontramos con uno Bien bonito Bien bonito De diferente forma Esto lo podemos encontrar De estas dos formas Los vamos a cortar también Vamos a seguir buscando Bueno amigos Ya llevamos cortando bastantes Aquí como lo pueden ver Hay de diferentes tamaños Hay muy Muy pequeños Grandes Medianos Así es como los cortamos Porque mucha gente pues tiene diferentes gustos Los quieren más tiernos Los quieren más maduros Esto es lo que nosotros Trabajamos De esto vivimos nosotros Con mi familia Esto lo vamos a llevar a vender Después de esto Después de terminar De vender Vamos a comprar lo que es maíz Lo que contiene una canasta básica Mi gente linda Quiero decirles Que no solamente Agarramos lo que es el ayote Sino que también las hojas Y son las más tiernas Y también se come Las flores Entonces las vamos a cortar Como todo santero Consume todo esto Esto es lo que vamos a agarrar Esto es lo que vamos a agarrar Les comento que lo que tenemos que agarrar de las hojas Son las más tiernas La tuna creo que le dicen Esto es lo que vamos a agarrar Solamente esto No es nada más de ir a cortar No Esto Tiene Su forma de cortar también También las flores Hay que ver Las más tiernitas Al igual que los ayotes Bueno mi gente linda Nosotros bien sabemos Que el trabajo Todo trabajo es difícil Este es el trabajo del campo Para los que no conocen Yo sé que también muchos Trabajan en el campo Y saben lo difícil que es Peor cuando hay demasiado sol Pues uno se cansa Pero este es el trabajo Bueno como ya tenemos todo listo Ya cortamos hojas Ayotes Ahora vamos a ir a venderlos A ver cómo me va Esto va a ser una experiencia Totalmente diferente para mí A ver qué tan buena estoy vendiendo esto Así que acompáñenme Así es como nosotros llevamos Nuestro producto al mercado Encima de la cabeza Y aprovechando también en los brazos Así que vamos al mercado Mi gente linda Para llegar al mercado Hay que ir caminando Nosotros no utilizamos Ningún vehículo Ni nada por el estilo Bueno mi gente Antes de ir al mercado Hay que lavarlos Y bien bien Quitarle todo lo que es El lodo que ellos Que traen Lo que es 10 10 gente linda ya vendimos los primeros 10 quetzales, vamos a seguir vendiendo a ver como nos van como podemos ver ya nos encontramos en el centro, así es como nosotros vendemos, la gente viene nosotros buscamos gente para poder vender nuestro producto, mucha gente le encanta esto porque ya es muy natural, muy saludable a la vez entonces mucha gente pues aprovecha porque no todo, todo el año pues se aprovecha de estos manjares ¿Qué salto no? ¿Qué salto no? 5 quetzales 5 quetzales le pote 3 quetzales bee 2 quetzales 2 quetzales Seguimos bien 8 5, 2, 2 Seguimos bien Seguimos bien No, no nos vamos Vamos a comer 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 2, 3 2, 3 2 3 Bueno amigos Ya terminamos de vender Nuestros ayotes como pudieron ver Nos fue bastante bien Tal vez muchos de ustedes no entendieron lo que estaba diciendo Pero estaba ofreciendo mis ayotes Estaba diciendo a 3 quetzales A 2 quetzales A 5 quetzales Muchos de nosotros pues Hablamos el idioma mami Entonces no podría Hablar En español Ofrecer mis productos en el idioma español Ya que muchos de nosotros pues no lo entendemos Así que mi gente linda Espero que les haya gustado este video Recuerden compartirlo Dejar su like Y espero que pues les haya gustado